Un hombre en Laguna, para muchos sorpresivo, triunfador, pero bueno, lo conocían menos que a un promocionado que estaba invicto en pocas peleas. Buenas noches para el Chikros y decimos, ¿cuál es el análisis de la pelea? ¿Por qué crees que le ganas? Le gané por los mejores golpes, los mejores golpes le gané. Era fuerte, la verdad estaba bien preparado para tirar fuerte. Bien, te vimos trabajar con una intensidad muy muy buena durante todo el combate, estuviste bien preparado. ¿Ahí crees que puede estar también la clave de la pelea? Claro, sí. Bien, decinos, hablarnos, ¿cómo está compuesto tu equipo de trabajo? ¿Quién es tu técnico? ¿Dónde entrenás? El equipo de Verón, acá. Ajá, muy bien. Y ¿dónde entrenás? Verón hace un mes que estamos entrenando duro y él es el que me está trabajando en la carrera ahora. Bien, ¿dónde estuviste anteriormente? Estuve en lo de Matión y en varios lados estuve, pasé por varios tíos. Bien, ¿y no le encontraba la vuelta hasta que caíste de acá? Claro, este me está cuidando. Bien. ¿Qué es lo que te encontró él? ¿En qué aspecto de boxeo te pudo encontrar para que vos te sintieras cómodo? No sé, trabaja muy bien, pero la verdad que trabaja duro. En cuanto a lo técnico y también en la cabeza, digamos, ¿te crees que vos podés llegar a ganar? Sí. ¿Eh? ¿Venías vos de una sola pelea y habías caído derrotado? Sí, porque hicimos malas cosas y fuimos en otra categoría. Ajá. Y no era mi categoría y ahora esta es mi categoría. Esta. Esta la encontré, esta es la primera. Bien. De acá en adelante, ¿qué crees que te espera? Empezaste, bueno, ahora el año muy, muy bien. ¿Y para qué crees que estás? Sos un chico joven, digamos, que, bueno, que te estás recién desarrollando. ¿Qué crees que esperás para 2017? 2017, no sé, meter pelea, pelea y llegar a algo. Muy bien. A un cinturón, algo. Bien. ¿De qué te ganas la vida aparte de boxear? Pero supongo que con las bolsas que están pagando no te pueden ganar. ¿Qué es lo que estás haciendo? Le hago de todo un poco. Le hago de construcción, de parquización. Le hago de todo lo que salgo. Muy bien. ¿Tenés familia? ¿Tenés hijos? ¿Tenés...? ¿Cómo vas? Tengo a mi hermana acá en Argentina y a tres sobrinos. Después de la otra familia está en Uruguay. Muy bien. Bueno, de acá en adelante entonces, muy buena actuación. Felicitaciones. Te estaremos criticando constructivamente para que puedas progresar. Vale, gracias. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias.